¡Gol! En la Liga BBVA Increíble como buscó Por abajo la pelota Leo Messi Para poner el 0-2 Sí, y el Barcelona decíamos Que había conseguido Frenar un poquito esa salida Impetuosa del Eibar, estaba jugando en campo Contrario, estaba con calma La ocasión que genera y que acaba En córner nace de esto Y fíjate desde donde remata Messi Con la cabeza muy solo Hay un error grave Del Eibar en la marca Rakitic se la pone muy bien Y Messi desde el punto De penalti, golpea De cabeza, botando, aprovechando Además que el césped está mojado Para que coja otra velocidad y para que sea más difícil Para el Defensor que está en el palo Evitar el 0-2 Otro gol de Messi en una jugada De estrategia porque